Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Legend of Kai Anniversary, aquí ArpyMan desde Gungnir Games y bueno, estamos en la base de los pandas rebeldes y vamos a conocer a su líder, que seguramente ya sabemos quién es. Ahí la tienes, es la gatica. No se ha dado cuenta antes que éramos nosotras. Bueno, yo no puedo convertir, o sea, combatir ni nada, pero vale. Con este gobierno manipulado y... Vaya, espera. ¿Cómo piensas combatir contra las ratas y los gorilas con un grupo de pandas? Los invasores se llevaron una de las grandes fuentes de piedra musical al Wall-Long. Tiene algún plan valévolo para utilizarla en nuestra contra, construyendo un arma de destrucción masiva. Nosotros hemos construido un barco para afletar nuestro propio contraataque al Wall-Long. ¿Quieres venir con nosotros? ¿Tenéis un barco? Nos costó meses construirlo y un gran esfuerzo mantenerlo oculto al enemigo. Ajá. Ya está casi terminado. Sin embargo, esas ratas perversas han cortado el suministro de agua a nuestro canal del puerto árido. Llamaron puerto a puerto árido. Hasta que no averigüemos cómo hacer llegar el agua. Se dice que antiguamente los constructores navales utilizaban un sistema de cierre activado con tres estatuas de gato independientes. Las de oro pueden ser. Debemos encontrarlas y conseguir activarlas. Qué pesado, joder. Las estatuas de gato. Si quieres ayudarlos es lo mejor que puedes hacer. Son muy pesados, joder. Sé que eres capaz. Claro, os ayudaré. Somos ya viejos amigos. Además, sospecho que Tak y Sun son los auténticos enemigos de Jenching. Volvemos a ser un auténtico equipo de tu madre. Nunca lo fuisteis, pero vale. Estaba un poco borracha. No, pero siento su presencia como si estuviera así volviendo. Y aparece ahí oculta. Es raro, ¿no crees? Sí. Nos acompaña. Yo también. Seguro que está por ahí escondido en algún lado. Ve ahora a hablar con Pan. Ve ahora a hablar con Pan. Te dirá las palabras para que puedas abrir una puerta. Así podrás acceder a otra parte de la ciudad. Vuelve cuando hayas activado una de las estatuas. Una, no las tres. Tú siempre fuiste la de los planes. Gracias, me largo. Vuelve si averigüas algo o si necesitas más información. Vale. Esto... Ahora le va a preguntar si está soltera. Dime, Kai. Ropas deshilachadas. No entiendo nada de eso de ropa deshilachadas, pero vale. Pero vale. Kai, bienvenido a la avalanche. ¡Ejei! Gracias. ¿Puedes decirme las contraseñas para las demás zonas de la ciudad? Esta abre muchas puertas. Di tan solo. ¡Sung y Tak! Os voy a llamar. Joder. Besadme el trasero. Ajá. ¡Ejei! ¿Sabes la contraseña? Vale, vale. Veamos esta. Una panda llamada Venus Monttour. ¡Oh, Dios! Me va a agarrar toda la... ¡Escat-osológico! Tiene razón. Algo más elegante. Como los espías. ¿Qué tal? Los pandas vuelan a medianoche. Si los pandas no vuelan... Deberías ver a mi tío, escato-osológico... Escato-osológico. ¿Quieres saber por qué le llamamos así? Paso. Vamos, pan. No me voy a acordar de esas contraseñas. Pues al diablo, con ellos. Te daré una llave para que puedas abrir tú mismo las puertas. Si tienes cualquier duda, pregunta al guardián escondido en el barril que haya a la entrada de la barriga. Siempre tiene algún buen consejo. Habla con él, Menecia. Madre que lo parió. Gracias. Con eso me basta. No me voy a acordar de ninguna. Mejor dame la llave. Mejor dame la llave. Bueno, ya tenemos la llave por una de las puertas anteriores a esta zona. Ahora, aquí hay raticas. Se sale por ahí. Espero ahorrarme el combate. Me lo ahorro. No me siguen. Por aquí cerca, hay un pasadizo secreto hacia una de las estatuas de gato, pero está protegido por una puerta sellada. Las ratas lo han cerrado. Si tienes la llave, quizá consigas pasar. Le arañaba toda la cara el panda este. Le arañaba toda la puta cara. Eso era el... No creo, ¿no? Bueno, di que rica es. No creo que esto sea el... Lo han escondido. ¡Oh, Dios! Han puesto los juncos. Pues si era esto. No me jodas, tío. Las ratas han sido muy listas y las han ocultado, tío. Es imposible hacer... Son juncos, hijo de puta. Oh, Dios. Me acabo de quedar sin... O no, ahora es cuando puedo acceder. No lo sé. Bueno, lo que hemos visto es que por ahí se puede... Se puede ir. Así que vamos a... Es que estoy flipando con esto. Es como estúpido por 200. Es la idea de... ¿Cómo apartamos esto? Ya sé. Vamos a poner unos juncos. Y con esto ya todo solucionado. Su puta vida. Uno fuera. Igual voy a acabar muerto. Igual mejor nos vamos. Había un punto de control aquí, creo recordar. Ahora puedo volver y matarla. Ya. No, 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 no. A ver, la matamos y nos forramos. Uy, uy, uy. A ver, tengo pasta ahora mismo. Podríamos comprar más avispas. Las avispas siempre vienen bien. No vas a hablar más mochiles mochales. Otra vida. Que ahí no hay nada más, así que habrá que volver a la base de la avalancha. Y ver a dónde tenemos que ir ahora. Si tiene lógica. Bueno. Bueno, no está mal. No se pone el panda tonto. Me han vuelto a decir, venga, vamos a reaparecer porque sí. Está en el otro lado. O sea, esto es una fuente de ingresos rica, rica. Si quieres ahí pasta a saco, te pones a matar ratitas de estas y ya está. Que me diga hacia dónde debo ir ahora. Supongo que tengo que hablar con ella. O sea, de la alfarería. O sea, dónde me gasté todas las bombas como un idiota. Cómo se le intenta... Calla el galán. Te voy a meter todo el nardo. Digo... Calla el galán. Entonces, ahora tengo una tercera arma. Tienes un maldito y tercera arma. Ahora ya está estrenamente equipado. Es la mejor arma contra enemigos con armadura. Excelenta como su puta madre, pero... Pero vale. Podré usarla para... Subir por aquí. Vamos a probarla con las ratitas. Hombre, daño hace. Se sienta como sus muertos también. Hace muchísimo daño, tío. No me gusta... Me meto unas guayas. Pero guayas, ¿qué mete esto? Te quieres morir ya, hijo. Gracias. Vale. Vamos a seguir con la espada, mejor sí. La espada también hace... Hace lo suyo en cuestión de daño. Nos juramos. Y han vuelto a salir. ¿Qué les han dado de comer a estas ratas que se reproducen súper rápido, tío? En verdad me caía por el agujero, pero... Ha bajado las escaleras, guapo. No creo que haya enemigos aquí, ¿no? Me sería un poco sospechoso. Se había un poquito... Vale, esta era la puerta que estaba cerrada. Decía, se abre por el otro lado. Se da por aquí. ¿Dónde estoy subiendo? Es lo que escucho son enemigos. ¿Y por qué hay un...? ¿Por qué hay un panda aquí? ¿Es un camino oculto? ¿Cómo estás tú aquí, hijo de puta? ¡Hostia! 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 ¡Ojalá la avalancha se los lleve! ¡Qué avalancha! A ver, la avalancha es nuestro grupo, vale. Bueno, como estaba escuchando piedras, digo, igual... Hay una avalancha re... ¡Hostia! ¡Qué mala leche, tío! Cortado es una mierda, ¿no? Vale, hay... ¡Uy! Hay un puñado, ¿eh? Tengo que luchar con ellos, ¿eh? Bueno, igual mejor... Volvemos a la clásica espada. ¿Por qué llevo esto? Igual me van a acabar reventando la cabeza, que llámame loco. Igual, igual me voy a que ir a una de estas para... Vale, vale, me he cagado. A ver, hasta estoy muerto. Dinerito, dinerito, dinerito. Un objeto gratis, que creo que es el de hacer más daño. Igual siempre viene bien. Hombre, es un buen combo de objetos, dejarlos paralizados y pillar... ...a poder hacer más pupa. Está guay. A ver qué hemos pillado por haber hecho esto. Perfecto. Aquí hay algo. Vale, un panda. Risa de retardo. Tiene voz profunda. Muy oculto. Con bambú. Super cerrado. Para defender el camino aparece el rey, pero cerrar el... No entiendo nada. No entiendo nada. Vamos a matar a estas raticas. Por ahí se puede cruzar con el martillico. Lo reventamos. Pim, 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 pim. Dame monedas. Dame monedas. Dame monedas. Joder. Saco la navaja. Dame monedas. Coño. Almacén abandonado. Ahí está la segunda. Tiramos más bombas. ¿Por qué sí? Lo que no sé es por qué no me dejan curarme todo cuando voy a un punto de control. Es una mierda eso, tío. No sé por qué se quedan dos... Dos slots siempre fuera. Aumentamos un poco más el agua. Ya eso lo habríamos perdido si no lo hubiésemos pillado en su momento. Y ahora supongo que tengo que volver. ¿Me darán una llave? ¿O no? O igual no. ¡Hostia! Venga. Se está escorando un poco, ¿eh? Me ascienan las guarras esas de ahí. Y ahora es hija de ahí. Vale, hombre. No me toquen los huevos. No me han quitado tanta armadura. Y además he pillado una cantidad de pasta muy rica. Norte de la ciudad. Nos sigue faltando una llave. Que no tenemos. Así que obviamente la llave nos la darán ahora. Otra estatua de gato. Una estatua de ese. Como si sirvió de algo. No sirve para nada. Al menos por ahora. Bueno, ahora nos tendrán que dar la llave y se irá por ahí. Seguro. Seguro. Ya no pueden caer barriles porque no hay Donkey Kongs ahí arriba. Que pasadizo más mierda. Pero bueno. Súper oculto todo en esta ciudad. Oculto de cojones, tío. Que a mí me impresiona. Venga. Un placer. Venga. Venga, un placer. Venga, un placer. Venga, venga, un placer. Ahora, de hecho, yo creo que ahora me van a dar una... La llave para poder ir ahí. O la mato en el proceso. Ya casi está. Ahora, según nuestra información, la tercera estatua de gato está en la ciudad, al otro lado del canal. Pero el puente Levadizo está cerrado. Cierto. Por desgracia, ahora no sabemos cómo llegar a la otra orilla. Sin embargo, hemos aprendido que si queremos llegar vivos a Wall-O, necesitamos una carta náutica para navegar por las aguas que hay junto al volcán. Creemos que el mapa está ocurriendo. Las antiguas mazmorras del palacio del rey. ¿Las antiguas mazmorras? ¿Qué narices es eso? Están ocultas bajo el palacio del rey. Y son enormes. Allí están enterrados nuestros reyes. ¿Hemos tenido reyes? Ajá. ¿Y cómo las encontraré? Primera noticia. La llave. La llave. Bueno, entonces ya sabemos dónde está. Mientras tanto, intentaremos averiguar cómo... Habrá... La tercera estatua estará en lo del palacio, seguro. Seguro, seguro. Hazme la puta llave. Esta es la llave para acceder a la zona de la ciudad que conduce al barrio. ¿Por qué miras arriba cuando me hablas? Mira muy arriba. Mantente alerta. Vale. Gracias. Si no te preocupes, les daré sumergido. Sí, sí. ¿Qué oficio no me voy a decir? Es que... Sí, sí. Me va a tocar comerme todo el... Todo el camino hasta ahí de nuevo. Sudando como de la mierda de la rata. Pobrecillas también, eh. Están en plan ahí. Vamos a defender esto. Con uñas y dientes y bigotes, si hace falta. Y su de ellas. Y ellas en plan... ¡Eh, eh, eh! Por favor. ¡No te vayas! Tenemos que luchar. Oye, oye. Oye. Que tenemos que luchar. Ya no hay monos, tal de puta madre eso. Puede que ahora nos encontremos... Bueno, sería muy raro que nos encontrásemos con un grupo de enemigos aquí. Porque tenemos un punto de control. Y eso, eh... Vale, es cariñeta de palaz... Hostia puta, hostia, hostia puta. Vale, vale, vale. Respeto. Yo respeto. Yo respeto. Aquí todos son primos de Donkey Kong. Me acabo de dar muy guapamente. Flipado, mono, joder. Yagashi... Bueno, fuera. Hostia. Vale, dejan los cañones y me viene toda la monada aquí. Joder. Joder. Vale, que da solo esta. Tengo 5.000 de pasta. ¿Para qué quiero yo 5.000 de pasta? Pana. Pero... Pero yo lo voy acumulando. Como buen... Como buen agorero voy acumulando pasta y especulando. Correcto. Vale, pues de puta madre. O sea, tantos cañones que tiene ahí. ¿Para qué? Pana. Fana. ¿Puedo usar yo? Uy... No. Aquí habrá una llave. No entiendo el concepto llave, bueno. Podríamos haber puesto directamente que esto se abriera solo... Solo si... Si te metías ahí, pero... O sea, solo si matabas a todo el mundo. Si te metías no. Solo si matabas a todo el mundo. Pero vale. Vale, estamos en el palacio imperial. Palacio imperial. Imperial. Buen candado ahí, chulo. ¿Por qué hay pandas adentro? ¿Y por qué no... Lo mismo que vino aquí el mensajero no vine yo? No jodas. Gorilas. El monaco. Sí, su ayudante. Custodia la entrada hacia el nivel subterráneo. Buah, ahora. O sea, las antiguas mazmorras. Sí. Sí. Las antiguas mazmorras. Me da grima esto. Esto oculta algo. Esto oculta algo. Para abrir la puerta. Tienes que encontrar las cuatro estatuas de gato y activarlas. Ya empezamos con las putas estatuas de gatos. Pero no me vais a ayudar en la pelea, ¿verdad? Claro. La avalancha está contigo, pero aquí no viene ni días. Ayudarme. Vale. Ha habido un corte. ¿Por qué? Ahora os explico. Porque al entrar aquí dentro... Aparecen una cantidad de enemigos que es exageradísima. Y me he tirado como varios minutos de combate. Para nada. Para nada. Y bueno, estamos muy putados porque de aquí no se puede... No podemos volver. No se puede salir de esta zona. No tenemos objetos también, como estáis viendo. Y no sabía qué hacer. Entonces he descubierto que cuando te haces un Shadai, que lo vamos a hacer ahora, te dan una armadura roja. Así que al menos... Al menos es una ventaja que tenemos esta. Son ocho o nueve golpes que voy a poder aguantar. Son ocho o nueve golpes que voy a poder aguantar y bueno, son un adiciente. Además, si no lo hacemos, estamos directamente putados porque lo he dicho. De aquí no se puede salir. Una vez te matan, te quedas sin los objetos que tenías. Lo cual es una putada. No. No. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Es complicado hacerlo y a la primera... ¿Por qué? Porque tienes que cambiar de armas. Y la putada es que cuando le das al ratón, bien te puede o poner la siguiente o liarse y ponerte la siguiente, no, la... No. ¿Veis? En vez de cambiar toda la siguiente, te cambia las dos siguientes. Y es una putada. Pero bueno, se acaba sacando. No hay... No hay prisa. Bueno, sí que la hay, pero... Pero cambia. Me pone de los nervios esto porque es muy estúpido, pero... Nos... Respiramos... Es que, a ver, lo... Lo necesito por huevo, es el poder hacer esto. ¿Pero qué hace? No, es que... No entiendo la puta máquina esta tonta. Más, tenía ya el combo de siete. Podría haberlo... Soy tonto. Va bajando muy rápido. Se queda el de uno. O sea, no hace falta destruirlas todas. Ahora, joder. ¿Veis? Armadura roja, gratis. Son diez golpes. Bien guapos que... Aguantamos esta. Y ahora sí, vamos a ir a... Al sitio este que va a ser el infierno. Bueno, vais a ver la cantidad de enemigos que hay. Pero cantidad de enemigos. Por ahí te salen cuatro, ¿vale? Pero es que luego... Te salen cocodrilos también. Un puñado. Y después, cuando los matas a todos, llegan refuerzos. O sea, hijos de puta... Al máximo. Empieza la diversión, intruso. Sí, hombre, empieza la diversión. Vamos a ir poco a poco. O matando a los que podamos. O matando a los que podamos. Ahora llegan los refuerzos. Es que, tócate los huevos encima con refuerzos, tío. Ni una... Ahora... Como veis, si no hubiésemos pillado esa armadura roja... Ni de coña nos pasábamos esto. Pero ni de coña. Es que vamos, ni de coña. Me han dado dos cosas, no sé qué son. Una llave. Vale, tenemos camino a derecha e izquierda. Esto supongo que será... Otra llave, vale. O la llave para los dos caminos. Bueno. Bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. Aparte de algún otro objeto random. Que liado, tío. Los continuos que sigo... Sigo sin verles el uso ni la calidad porque prefiero cargar partida a la vieja usanza que usar un continuo asqueroso de estos. Porque no sirven para nada. O sea... Te pierdes todos los objetos que tiene eso de bueno o nada. Aquí hay un punto para guardar. Lo cual me viene de puta madre. Y lo vamos a dejar aquí en el siguiente vídeo. Iremos a por las... A por los cuatro sellos. Supongo que habrá dos en cada lado. Nada más. Gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Un like si tú si es así. Un dislike si no. Y poco más que decir. Eh... Nos vemos en el siguiente mapachitos. Adiós, adiós.